Prepárate para descubrir las joyas ocultas de Sudamérica. En este vídeo, te llevaremos a un recorrido por las 5 ciudades capitales más impresionantes del continente, donde cada calle, plaza y edificio cuenta una historia que te dejará sin aliento. Desde la vibrante energía de Buenos Aires hasta la majestuosidad histórica de Quito, estas ciudades son más que simples destinos. Son auténticas experiencias que despiertan todos tus sentidos. ¿Te atreves a descubrir qué hace tan especiales a estos lugares? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu perspectiva de estas capitales para siempre. Buenos Aires, la vibrante y cosmopolita capital de Argentina, es una ciudad que resplandece con una mezcla única de elegancia europea y pasión latinoamericana. Conocida como la París de Sudamérica, Buenos Aires es un epicentro cultural, lleno de teatros, museos y una vida nocturna inigualable. Caminando por sus calles, puedes sentir la historia en cada esquina, desde la majestuosidad del Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, hasta la histórica Plaza de Mayo, escenario de momentos clave en la historia argentina. El Barrio de la Boca, con sus casas de colores brillantes y la mítica bombonera, el Estadio del Boca Juniors, es un lugar que no puedes dejar de visitar. Es aquí donde el tango, ese apasionado baile que define el alma porteña, encuentra su hogar. Las melodías del bandoneón y los pasos intrincados de las parejas de bailarines llenan el aire, transportándote a una época dorada del siglo XX. Recoleta, uno de los barrios más exclusivos, alberga el famoso cementerio de la Recoleta, donde descansan figuras icónicas como Eva Perón. Pero Buenos Aires no es solo historia y tradición, es también modernidad y dinamismo. La ciudad cuenta con una de las escenas gastronómicas más vibrantes del continente, con restaurantes que ofrecen desde asados tradicionales hasta la cocina de autor más innovadora. Además, Buenos Aires es una ciudad de contrastes. En Puerto Madero, los rascacielos modernos se levantan sobre antiguos muelles, creando una combinación fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Este barrio revitalizado es ahora un centro de negocios, ocio y gastronomía, y ofrece unas vistas impresionantes del Río de la Plata. En definitiva, Buenos Aires es una ciudad que te atrapa con su energía inagotable, su cultura rica y diversa, y su capacidad para sorprender en cada visita. Un lugar donde cada día puedes descubrir algo nuevo y donde el espíritu argentino se vive con una intensidad única. Lima, la capital de Perú, es una ciudad que mezcla de manera fascinante la historia ancestral con la modernidad vibrante. Conocida como la ciudad de los reyes, Lima es un reflejo del pasado glorioso del imperio Inca y de la colonización española. Este destino costero, situado a orillas del Océano Pacífico, ofrece una riqueza cultural y gastronómica que ha capturado la atención del mundo entero. El Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un punto de partida esencial para conocer la ciudad. Aquí, las calles empedradas y las majestuosas iglesias coloniales te transportan a una época en la que Lima era el centro de poder en Sudamérica. La Plaza Mayor, con su imponente catedral y el palacio de gobierno, es un espacio donde la historia se encuentra con la vida moderna, convirtiéndose en el corazón palpitante de la ciudad. Pero Lima no es sólo su pasado colonial. La ciudad es un epicentro de la gastronomía mundial, conocida por su fusión de sabores andinos, amazónicos y criollos. Barranco, el barrio bohemio de Lima, es el lugar perfecto para sumergirse en su vibrante vida cultural y artística. Aquí, las casas coloniales se mezclan con galerías de arte contemporáneo, y las calles están llenas de murales que cuentan historias de la identidad peruana. Miraflores, con sus acantilados que caen sobre el océano, es un destino que ofrece vistas impresionantes del Pacífico, además de ser el centro neurálgico para la vida nocturna y las compras. El malecón de Miraflores es ideal para pasear, practicar parapente, o simplemente relajarse mientras el sol se pone sobre el mar. Lima es también la puerta de entrada a la vasta diversidad de Perú. Desde su aeropuerto internacional, los viajeros pueden acceder fácilmente a las maravillas naturales y arqueológicas del país, como Machu Picchu, el Valle Sagrado, y la selva amazónica. Sin embargo, Lima es una parada obligada para aquellos que desean comprender la complejidad y riqueza cultural de Perú. Es una ciudad donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en perfecta armonía, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en Sudamérica. Bogotá, la vibrante capital de Colombia, es una metrópolis que combina lo mejor de la cultura, la historia y la modernidad. Situada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad andina es un crisol de tradiciones y una puerta de entrada a las maravillas naturales del país. Uno de los aspectos más fascinantes de Bogotá es su diversidad cultural. El centro histórico, conocido como la Candelaria, es un laberinto de calles adoquinadas, casonas coloniales y plazas históricas que transportan a los visitantes al pasado. La Plaza de Bolívar, el corazón de la ciudad, está rodeada por edificaciones emblemáticas como la Catedral Primada y el Palacio de Justicia, que relatan siglos de historia y lucha por la independencia. Pero Bogotá no se queda en su pasado. Es una ciudad que respira arte y modernidad. El Museo del Oro, con su impresionante colección de piezas precolombinas, y el Museo Botero, que alberga obras del famoso artista colombiano Fernando Botero, son paradas obligatorias para los amantes del arte y la historia. Además, Bogotá es un epicentro cultural donde se celebran festivales internacionales de cine, música y teatro, atrayendo a visitantes de todo el mundo. El contraste entre lo antiguo y lo moderno se hace evidente en barrios como Chapinero y Usaquén, donde los rascacielos de vidrio y acero conviven con cafeterías bohemias y mercados tradicionales. Bogotá es también una ciudad verde, con extensos parques como el Simón Bolívar y el Parque de la 93, donde los bogotanos se reúnen para disfrutar de actividades al aire libre, conciertos y eventos culturales. La gastronomía de Bogotá es otro de sus grandes atractivos. Desde la tradicional bandeja paisa hasta platos innovadores de alta cocina, la ciudad ofrece una experiencia culinaria que satisface todos los paladares. Además, Bogotá es famosa por sus mercados de frutas exóticas y cafeterías que ofrecen el mejor café del país. El Monserrate, con su santuario en la cima, es uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad, especialmente al atardecer, cuando las luces de Bogotá comienzan a iluminarse. Bogotá es una ciudad que invita a explorar, con su mezcla única de historia, cultura y modernidad. Es un destino que no sólo muestra el pasado glorioso de Colombia, sino que también proyecta su vibrante futuro. Santiago, la capital de Chile, es una ciudad vibrante y cosmopolita que se extiende a lo largo de un valle rodeado por la majestuosa cordillera de los Andes. Con su mezcla de modernidad y tradición, Santiago es un reflejo del progreso y la diversidad cultural del país. Uno de los aspectos más impactantes de Santiago es su paisaje urbano, donde los rascacielos de vidrio y acero se mezclan con estructuras coloniales, creando un contraste que simboliza la evolución de la ciudad. El Costanera Center, el rascacielos más alto de América Latina, domina el horizonte, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes desde su mirador. Desde este punto, se puede apreciar la magnitud de Santiago, con sus barrios que se extienden hasta donde alcanza la vista y las montañas que rodean la ciudad, a menudo cubiertas de nieve en invierno. Santiago también es un centro cultural de gran relevancia. La ciudad alberga museos de clase mundial, como el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que ofrece una mirada profunda a la historia reciente de Chile. Además, Santiago es conocida por su escena artística y musical vibrante, con festivales y eventos que se celebran durante todo el año. El casco antiguo de la ciudad, conocido como el Barrio Lastarria, es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, las calles adoquinadas están llenas de cafés bohemios, galerías de arte y tiendas de antigüedades. El ambiente relajado y creativo de Lastarria contrasta con la energía dinámica de barrios más modernos como las Condes o Providencia, donde se encuentran los centros comerciales, restaurantes de alta cocina y vida nocturna vibrante. El Cerro San Cristóbal, parte del Parque Metropolitano de Santiago, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde su cima, accesible por funicular o teleférico, se obtiene una vista panorámica de la ciudad y la cordillera. Es un lugar de recreación donde tanto turistas como locales disfrutan de actividades al aire libre, como caminatas, ciclismo y pícnics, en medio de un entorno natural impresionante. Santiago es también un epicentro culinario. La comida chilena, con su influencia andina, costera y europea, se disfruta en los numerosos mercados, como el Mercado Central, famoso por su marisco fresco, y La Vega, donde se pueden encontrar frutas y verduras locales. La ciudad es un destino para los amantes del vino, con numerosas bodegas cercanas que ofrecen tours y degustaciones. Santiago de Chile es una ciudad que encapsula la esencia de un país que mira hacia el futuro mientras honra su pasado. Con su mezcla de naturaleza, cultura y modernidad, Santiago es un destino que promete experiencias inolvidables. Quito, la capital de Ecuador, es una joya enclavada en la cordillera de los Andes, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, combina una riqueza histórica impresionante con un entorno natural que quita el aliento. El casco antiguo de Quito es uno de los centros históricos mejor conservados de América Latina, con una mezcla de arquitectura colonial española y elementos indígenas que reflejan la compleja historia del país. Pasear por sus calles empedradas es como viajar en el tiempo, donde iglesias y conventos majestuosos como la Iglesia de la Compañía de Jesús, con su impresionante fachada barroca y su interior recubierto en pan de oro, nos transportan a la época colonial. La Basílica del Voto Nacional, una de las estructuras neogóticas más grandes de América, ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde sus torres, lo que permite apreciar la extensión de Quito y las montañas que la rodean. El arte y la cultura florecen en cada rincón de Quito. La ciudad es hogar de numerosos museos y centros culturales que celebran la herencia indígena y mestiza de Ecuador. El Museo de la Ciudad y el Museo Nacional de Ecuador ofrecen exposiciones que exploran la rica historia de la región, desde las culturas precolombinas hasta la época moderna. El Centro de Arte Contemporáneo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana son centros vibrantes para el arte moderno, destacando el talento local e internacional. Quito no solo es una ciudad histórica, sino también una metrópoli moderna. Sus barrios contemporáneos, como la Mariscal y la Floresta, son centros de vida nocturna, gastronomía y creatividad. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de restaurantes de alta cocina, cafeterías artesanales y mercados de artesanía local. El Parque La Carolina, un extenso espacio verde en el corazón de la ciudad, es un lugar popular para que los quiteños y turistas se relajen, practiquen deportes o simplemente disfruten del paisaje con su lago artificial y sus jardines botánicos. La naturaleza que rodea Quito es igualmente impresionante. El volcán Pichincha, que se eleva sobre la ciudad, es un recordatorio constante de la fuerza geológica que ha moldeado esta región. A solo un corto trayecto en auto, se encuentra el teleférico de Quito, que lleva a los visitantes a las laderas del Pichincha, ofreciendo vistas espectaculares de la ciudad y el valle andino. Quito es también la puerta de entrada a la mitad del mundo, un sitio emblemático donde se puede estar literalmente con un pie en cada hemisferio. Quito es una ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo nuevo conviven armoniosamente. Es un destino que ofrece una experiencia completa, desde su rica historia y cultura hasta su impresionante paisaje natural. Para aquellos que buscan explorar lo mejor de Ecuador, Quito es un punto de partida insuperable.